Hola, mi nombre es René Rocha, soy dueño de la Cochina Food Truck. En mis impuls libres me gusta cocinar, me gusta ver series y tocar la guitarra. Mi motivación para empezar a donar sangre de forma alturista es gracias a las campañas que han creado mis hermanos de Blodders. Es muy importante y muy padre la labor que han hecho y yo creo que han llegado a más personas de lo que ellos imaginan. ¿Qué le diré a las personas que no donan? Pues que es más fácil de lo que parece, es más importante de lo que la gente piensa y no nos cuesta nada aportar un poquito. Soy René Rocha y yo pongo el brazo.